Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Cristian Montilla. Cristian, ¿con quién has venido? Pues he venido con mi marido y con la mujer de mi vida, que es mi abuela, porque veía una manera maravillosa de agradecer a mi abuela todo lo que ha hecho por mí y lo que sigue haciendo a día de hoy. Adelante, cuando quieras. Gracias. En el Café de Levante, entre palmas y alegría, cantaba, cantaba, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote, porque dice que y tenía los ojos como la mora. Le habló primero un tratante, y luego fue de un marqués. Me la llenó de brillante, y le pasa de la cabecita a los pies. ¡Como ya! Que tiene la zarzamora que a todas horas que llora, llora y llora ahí por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Los flamencos del Cormão a mí me la critican de eso. que no me la dejen de lado a saber de querer y desgraciado. oh, 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 oh. ¡Qué brujo de las zarzamoras! ¡Vamos, Bahía! ¡Vamos! 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 y ah espectacular Madre mía, Cristian, te has quedado a gusto, ¿eh? Te has quedado a gusto, pero a gusto, a gusto, a gusto. Es que tienen mucho arte. Los futuros jueces de Got Talent, cuando pidan una actuación perfecta, les van a poner la tuya. Cuidado, ¿eh? Cuidado lo que ha dicho, ¿eh? Cuidadito. Cristian, Cristian. Montilla. ¡Ay, Montilla, Cristian, Montilla! Lo mismo te canto una copla que te hago una tortilla. Hay que lo flipar con tu actuación. Hay que lo flipar con tu actuación. Y eso que el que vete aquí es un tío de león. ¡Cristiansito! Dime. Para mí, una de las cosas más importantes, claves y vitales, y que cuando actúo intento dar, son dos cosas. Energía y verdad. Y tú has dado aquí energía, mucha verdad y, como dice Durne, muchísimo arte. ¡Grande! Gracias. Cristian, Montilla. Muchas gracias, de corazón. Pues a Cristian las valoraciones no le podían salir mejor. Veremos la votación. Para mí es un sí. Gracias. ¡Sí! Gracias. Muchísimo, muchísimo nivel. Os lleváis tres íes. Gracias. ¡Qué nivelazo! El de Cristian. Lo hemos conseguido. Sí, lo he conseguido, sí. ¡Vamos, Cristian! ¡Ole tú! ¡Ey, ahora es cuando tienes que darle al botón de suscribir. ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.